¿Qué le diría usted y qué... y cómo define usted a la presidenta de Chilva Chileta? Comprometida con su gente, con sus ideas, con su causa, con sus valores. Segunda carita, el también candidato a la presidencia, el periodista Alejandro Guillén, el ganador, además. Buen amigo mío, gran periodista, buen senador, y como senador ha sido un político que ha destacado. ¿Le parece que Alejandro Guillén podría ser un buen presidente para Chile? Me gustaría primero conocer sus ideas, su programa. ¿No ha podido conocer sus ideas? A lo mejor ha habido poca dedicación mía y las ha pronunciado y no las conozco. En un potencial gobierno de Ricardo Lagos, Alejandro Guillén, ¿tendría un espacio? Bueno, él es senador. De manera que si quiere seguir en el Senado, no. Pero si está dispuesto a otro puesto, yo feliz lo considero. ¿Usted lo convocaría como ministro, por ejemplo? No, exacto. Le voy a decir una cosa. Nunca como candidato acepté, nunca ese juego, respecto a nadie. Los que tienen que pensar a quién van a nombrar de ministro, es una vez que usted es elegido. Antes, si quiere pensar, sueños de una noche de verano. Mejor que piense cuando sea elegido. Ese día es mi recomendación a todos los candidatos. Y hablando de recomendaciones, ¿qué le recomendaría a usted a Alejandro Guillén? Lo que acabo de decir, que presente sus propuestas, porque creo que una elección... ...como un candidato experimentado o un candidato novato, digamos. No, 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 no. Yo no soy ni experimentado ni novato, en absoluto. Si me lo puedo en esos términos, no opino nada. Me sacó el dedo del agua ahí, ¿eh? Pasamos a la siguiente, Carita. Usted me dice que me experimentaba a otro. No, ahí no. Y bueno, de candidato a candidato. No, no, no. Ya no, ya. Pasó la vieja. El populista no era Guille, ¿cierto? No, pero ¿qué pasa es lo siguiente? La pregunta tenía con chanfle. ¿Cómo la iba a contestar? Llevaba un implícito, ¿verdad? No, pues. Como que experimentaba a un novato. Era una simple pregunta. Estaba aceptando la definición tuya. Estoy constatando un hecho. Un candidato que ya ha sido candidato muchas veces. Sí, pero... Y él fue un gran candidato de... Pero algo salió el senador en Antofagasta. Pero nunca a la presidencia. Fíjese usted, él a la primera llegó al Senado. Yo a la primera fracasé. ¿Cómo es el experimentado candidatura al senador? Se lo están poniendo más complicada. Buena respuesta, presidente. Quiero pasar a la siguiente, Carita. ¿Cómo definiría usted? ¿Qué opinión le merece hoy? La figura de Augusto Pinochet. Dictador. ¿Qué más se puede decir? ¿Le dolió que Pinochet nunca haya sido juzgado en su país? Decir perdón. Pinochet murió siendo juzgado en su país. Bueno, que nunca haya sido condenado. Que nunca haya pagado por sus crímenes. ¿Cómo, tras la cordillera, hemos conocido tantos casos? Claro. La dictadura argentina. Claro, por supuesto. Son condiciones distintas. Pero aquí, lo que quiero decir... Paso un aviso. Fue en mi gobierno que él fue desaforado. Fue en mi gobierno que él fue... He iniciado la acción-causa y fue en mi gobierno que todas sus causas estaban abiertas. ¿Cuál fue el momento más tenso en su gobierno que tuvo que vivir con Pinochet? La verdad es que ninguno. Con él, ninguno. Ninguno. ¿El servilletazo? Pero, una anécdota. Pero el servilletazo fue una anécdota. Porque lo que pretendía hacer, lo que fue, no fue anécdota en ese momento. Pero yo lo miro ahora, es una anécdota. Cuatro comandantes en jefe que se juntan en un restaurante a almorzar para mandar un mensaje, que tenía una ventana afuera, todos los viernes, un mensaje al presidente de Chile. Usted estaba muy molesto. Estaba indignado. Los llamé uno por uno. Y le dije, usted está afectando la dignidad de Chile.